Este ejemplo de despliegue UV muestra cómo utilizar repetición de una textura teselable en un objeto más complejo que el anterior y con dos materiales diferentes. Tenemos este puente simple hecho con una caja a la que se le han restado tres cilindros mediante un modificador Boolean en modo Difference. Los tenemos aquí en la segunda capa. Vuelvo a la primera capa. Pretendemos conseguir este aspecto, donde tenemos dos texturas diferentes, una de una carretera que se repite en la parte superior y otra de unos sillares de piedra que voy a usar para el resto. Ambas son teselables. El objeto tiene los escalados aplicados. Mide 14 unidades de largo por 2 de ancho y de alto. Las texturas que vamos a usar son estas dos. Que son cuadradas. Por las medidas del puente, vamos a repetir la textura de la carretera siete veces en la parte superior y la de los sillares de piedra siete veces en los laterales de los arcos y una sola vez en los extremos del principio y el final. Es decir, cada textura ocupará un espacio de dos por dos unidades. En el interior de los arcos del puente, pondremos la textura de forma que se ajuste al ancho del puente, dos unidades, pero no se deforme. Veremos cómo texturar cada parte independientemente. Además, utilizaremos diferentes técnicas. Al entrar en modo edición con el puente seleccionado, veo que la malla base del puente sigue siendo una caja. Salgo de modo edición y en la pestaña de modificadores doy a aplicar el modificador boolean. Vuelvo a entrar en modo edición y veo que la malla ya tiene la forma del puente. La forma más sencilla de poner dos texturas diferentes al mismo objeto es poner dos materiales diferentes, cada uno con su textura. Cambio a selección por caras. Voy a los materiales y cambio el nombre del material que hay por Mat Sillares. Añado una segunda ranura de materiales pulsando el signo más y añado un nuevo material, New, al que llamo Mat Carretera. Selecciono la parte superior del puente en la ventana 3D. Ahora, en la pestaña de materiales, selecciono el material Mat Carretera y pulso el botón Asign, Asignar, para darle a la parte superior este nuevo material. Vemos que cambia de color. Sigo el procedimiento habitual para poner una textura. Selecciono todo el objeto en modo edición. En la pestaña de datos del objeto, creo un mapa UV. Selecciono el material Mat Carretera y voy a la pestaña de texturas para añadirle una textura nueva, pulsando el botón New. Le pongo por nombre Text Carretera. Con el tipo por defecto, Image or Movie, abro la imagen Carretera.jpg. Pulso el icono para incluirla en el fichero. Abajo, en Mapping, debo tener coordenadas UV y poner el mapa creado. Vuelvo al material y le activo Shade Less para ver mejor cómo ha quedado la textura. Se estira a lo largo de toda la superficie superior del puente y está rotado respecto a la dirección que debe tener la carretera. En los materiales, selecciono ahora Mat Sillares y voy a la pestaña de texturas. Pulso el botón New y le pongo por nombre Text Sillares. Tiene el tipo por defecto, Image or Movie. Abro la imagen Sillares.jpg y pulso el icono para incluirla en el fichero. Abajo, en Mapping, otra vez coordenadas UV y el mismo mapa creado. Vuelvo al material y le activo también Shade Less para ver mejor cómo va quedando la textura. Voy al escritorio UV Editing. En la ventana 3D activo Vista texturada, Alt Maceta y activo Oclusión. En la ventana de UVs activo Sincronizar la selección entre ventana 3D y este editor UV, este icono. Selecciono la cara superior del puente. En el visor de imágenes selecciono la imagen Carretera.jpg. Roto 90 grados las coordenadas de la textura. R, 9, 0, intro. Veo que ya queda colocada en la dirección correcta, pero muy estirada. Para repetirla las 7 veces que dijimos, escribo en la ventana UV. S, X, 7, intro. Ahora selecciono las dos caras laterales de los arcos. Una y girando añado a la selección la otra. En el visor pongo la imagen Sillares.jpg, aunque realmente no es necesario. En la ventana 3D me pongo en la vista frontal sin perspectiva. Y proyecto estas caras sobre la textura ajustándome a los bordes. Tecla U eligiendo Project from View Bounds. La textura me aparece estirada a lo largo del puente y en la ventana de edición de coordenadas UV me aparece el puente comprimido. Me pongo en esta ventana y escribo S, X, 7, intro. Ya tengo las 7 repeticiones. Selecciono en la ventana 3D solo las dos caras de los extremos del puente. Esta y añado a la selección la del lado contrario. Me pongo en la vista Right. Hago lo mismo de antes. U, Project from View Bounds. Y la dejo tal cual, pues pensamos antes que la textura ocupara completamente cada uno de los extremos. Dos por dos metros. Ahora voy a seleccionar el interior de un arco. Para ello, con selección por caras, selecciono la primera cara de un arco. Giro la vista y sobre la última cara del arco pulso Control más botón derecho. Esto es selección por el camino más corto, con lo que se selecciona todo el arco. Pulso U, Unwrap y me despliega el medio cilindro sobre la textura. En la ventana de edición de coordenadas de textura, activo que el cursor 2D sea el centro de transformación. Tecla punto del teclado principal. Me aseguro de que está en las coordenadas 0,0, que es el valor por defecto. Abro el panel de propiedades N y si no, le asigno estas coordenadas en la sección Display. Escalo uniformemente S y arrastrando el ratón para cubrir el ancho de la textura. Intro. Al escalar proporcionalmente, se respetan las dimensiones relativas, el tamaño real. Paso momentáneamente a modo objeto para ver cómo queda. Parece que bien. Vuelvo a modo edición y repito lo mismo para los otros dos arcos. Seleccionar la primera cara de un arco. Girar la vista y Control más botón derecho con la última. Selección por camino más corto. Luego U, Unwrap. Y en la ventana UV Image Editor, S, Arrastre del ratón hasta cubrir el ancho. Ero e Intro. Lo mismo para el tercer arco. Botón derecho sobre la primera cara. Giro la vista y hago otra vez selección por camino más corto. Control más botón derecho sobre la última. U, Unwrap. Y en la ventana de coordenada de textura, escalo hasta ajustar al ancho. Intro. Una vez terminado, vuelvo al escritorio por defecto. Salgo a modo objeto. Quito Shadeless de ambos materiales. Y quizá para que no se vea tan brillante, en las propiedades del material de los sillares, voy a su intensidad especular y la bajo. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Más información en www.inmediata.com.br Más información en www.inmediata.com.br